Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero saludar al presidente de la Cámara de Comercio, a Benjamín Crespo Andrés, amigos desde los 11 años, y en su nombre al resto de miembros de la Cámara, incluidos los expresidentes que aquí nos acompañan, también al resto de autoridades, al presidente de la Diputación Provincial, en fin, no voy a citar a todas las autoridades que aquí están, que son muchas, decir también que ha estado presente el alcalde, que tenía otro acto, pero ha querido acompañarnos para darle un abrazo a Gonzalo y desmentir esos bulos que decían que si… Bueno, esas son cosas de Gonzalo y mías. Un saludo a toda la familia, a la madre, a la hermana, a Alejandra, a los niños, a el cuñado. Y a Gonzalo. La verdad es que tú decías autoridades, familia y amigos. Y aquí yo creo que, al margen de autoridades, los que estamos, los que te acompañamos, también somos amigos tuyos. Yo soy amigo. No sé si esto implica algún acto, pero soy amigo del presidente de la Cámara, soy amigo del homenajeado. Espero que el señor fiscal que nos mire atentamente no tenga ninguna tentación. Bueno, dicho esto, quiero decirle al presidente de la Cámara que estamos juntos, que quiero reconocer el papel decisivo que siempre desarrollan las Cámaras de Comercio y, especialmente, la Cámara de Comercio e Industria de Salamanca. Estáis haciendo una labor importante en momentos complicados de la propia Cámara, en momentos dificilísimos para el sector empresarial, una labor con las empresas de esta tierra, porque tenéis un papel que debéis ocupar, un espacio que debéis trabajar en la dinamización de la actividad económica y empresarial tan importante en momentos de certidumbre. Yo creo que eso es un apoyo fundamental, crucial, vital, para los que quieren crecer, para los que pasan dificultades, para los que apuestan por la innovación, para los que quieren asentarse en Salamanca siendo de fuera o, siendo de aquí, quieren hacer un proyecto empresarial. Yo quiero deciros que desde el Gobierno de Castilla y León coincidimos en dos cosas. Crear futuro en Salamanca, crear oportunidades para las personas de esta tierra. Y a ti, Gonzalo, van a ir gran parte de mis palabras. En primer lugar, enhorabuena por esta medalla, que como tú muy bien has hecho, la has trasladado a tu familia, aquí presente, a tu padre, a tu abuelo, especialmente a tu padre. Tu padre, te decía al principio del acto, siempre estaba en su sitio, pero esa sonrisa no le faltaba nunca. Esa sonrisa que le acompaña en el Víctor, que ya se ha mencionado desde el año 2019, una acertadísima y más que merecida iniciativa, que si no me equivoco, empezó la Asociación de Hostelería y cumplió el Ayuntamiento de Salamanca. Este es un premio, un reconocimiento muy importante, pero es más importante que los premios te lo den tus propios colegas, los que te están viendo todos los días, los que van a compartir contigo, los que también tienen que aguantarte de manera cotidiana. Por eso, cuando tus propios compañeros del sector empresarial, de la Cámara de Comercio, te dan un reconocimiento, yo creo que tiene un valor doble. Tienes el reconocimiento personal por tu trabajo, por tu dedicación y por tu sacrificio, por continuar el legado familiar que es Historia Viva de la Ciudad de Salamanca. Antes decía que éramos amigos. Bueno, yo creo que hay que matizar o hay que aclarar. No es que seamos amigos, es que tu familia y mi familia son amigos desde hace décadas. A algún miembro de mi familia le gustaría estar aquí, pero no puede, y tú lo sabes las circunstancias, pero lo que es verdad es que el legado familiar que tú atesoras, con tu hermana, con tu madre, con Alejandra ahora, es muy importante. Pero por tus venas corre algo muy importante, que es el sentimiento de ser charro, salmantino, nuestra tierra, Salamanca. También de los toros, se mencionaba Alviti, estaba ahí su hijo, y le mandamos un abrazo, el fútbol. Has hablado del Real Madrid. ¿Por qué no hablar de la Unión Deportiva Salamanca? También tienen en nuestra mente, en nuestra cabeza, en nuestro corazón y en tus venas la Unión Deportiva Salamanca y el Real Madrid, el fútbol. Pues bien, desde esa pasión y ese esfuerzo, te has ganado de manera cotidiana, día a día, el respeto y la admiración de tus compañeros y, sobre todo, la fidelidad de los clientes, que no es nada fácil. Siempre desde el talento que has demostrado, desde la generosidad, trabajando con iniciativas gastronómicas impulsadas por las instituciones, yo creo que has contribuido con todo el sector a darle más visibilidad a esas iniciativas que impulsaba el Ayuntamiento o la Diputación Provincial. Yo creo que, Gonzalo, te has convertido, no eres el único, pero desde luego eres un embajador de la gastronomía, de la hostelería de Salamanca y de Castilla y León en toda España y a nivel internacional. Gracias por demostrar ese orgullo de ser salmantino. Gracias por demostrar lo que llevas en el corazón y siempre plasmas con excelencia con tus propias manos. La calidad que ofreces en todos tus establecimientos es conocida por todos los que estamos aquí y por miles y miles de personas de Salamanca y de fuera de Salamanca. Y me vais a permitir que también dedique unas palabras al sector de la hostelería, porque el nivel en Salamanca es altísimo. La excelencia, tanto en el producto como en la calidad del servicio, está a la orden del día. Por eso quiero aprovechar para hacer una valoración especialmente positiva de la hostelería salmantina, a la que hemos apoyado siempre y especialmente en lo más duro de la pandemia. Ya sé, ya sé que tuvimos que tomar decisiones a veces no entendidas y a veces poco explicadas, pero no es menos cierto que después también estuvimos con el sector apoyando desde el punto de vista económico. Ahora estamos viviendo unas circunstancias que complican la vida de todas las personas, que complican la vida del sector empresarial y que complican la vida especialmente del sector de la hostelería. Leía una entrevista que hacía el presidente de hostelería de Salamanca, donde hablaba de la inflación que generaba el encarecimiento de muchísimos factores que influyen en la hostelería, no solo en los productos, sino también en la energía, etcétera, y eso reducía lógicamente los costes y había que mantener la calidad. Pero no es menos cierto también que los indicadores turísticos indican que las cifras de viajeros, de pernoctaciones, de ocupación hotelera, de gasto turístico, hablan de profesionalidad en Salamanca, hablan de profesionalidad de un sector que contribuye con fuerza al atractivo de Salamanca en el panorama de toda España. Desde luego, Salamanca, Castilla y León, está unido al turismo, está unido a la hostelería, está unido a un destino de privilegio y de excepción. Y yo, como presidente del Gobierno de Castilla y León, estoy decidido a consolidar ese sector, el sector empresarial, pero dentro del sector empresarial, el sector de la hostelería, cada vez lo que ha hecho Gonzalo en su vida cotidiana, desde que asumió de manera directa las riendas del negocio, una hostelería cada vez más moderna, una hostelería cada vez más digital, una hostelería también cada vez más accesible, cada vez más innovadora. Lo que representáis la hostelería hoy en Salamanca es lo que hoy identifica Gonzalo con este premio y con este reconocimiento. Yo creo que es un sector basado en la calidad de la oferta y del capital humano. Y hablábamos de la familia y he dejado para esta parte la otra familia, que son todas las personas que han compartido contigo, con tu padre y con tu abuelo, estos 75 años de historia. Algunos he tenido la oportunidad de verlos ahí bajando las escaleras. Sin duda, también sois parte de esta medalla, también sois parte de los éxitos de la hostelería de Salamanca. Por tanto, muchas gracias también a quienes trabajáis en este sector. Y ya mis últimas palabras tienen que ser para deciros que muchas gracias al presidente de la Cámara y a la Cámara de Comercio, que es un acierto este reconocimiento. Habría muchas opciones, pero esta, desde luego, ha dado en la diana. Enhorabuena a ti, Gonzalo, a tu familia, Alejandra, a los niños también que están aquí, a todos los amigos a quienes en estos momentos te acompañamos. Esperamos, deseamos que sigas cosechando y compartiendo con nosotros muchos éxitos más. Muchísimas gracias. Gracias.